Me peleé con Elizabeth y ahora mismo no estamos juntos ya. El noviazgo más rápido que se ha acabado en mi vida. He durado más tiempo, pero acá como literal nos exponemos a situaciones heavy. Se acabó, se enojó, yo también me enojé, al carajo todo. Se acabó el amor. Es mentira, mi gente, es mentira. ¿Ustedes creen que yo se lo voy a decir tan relajado de que se terminó? Yo se lo voy a decir así, ¿no? Mira, ve y me ponen, eso ni tú te lo crees, obvio que no. No se lo hubiese dicho así tan, tan, tan así. No, estoy bien, estoy bien con ella. Ella no sé dónde está ahora. Este... Yo lo voy a decir así. No sé qué es. Te lo voy a decir así. Gracias.